I'm back again, es decir, estoy para atrás de nuevo, estoy aquí de nuevo. Les digo algunas cositas en inglés, para los que no sepan inglés se les va pegando, ¿eh? Es muy importante que conozcan el idioma, aunque hablen español y vivan en lugares donde se habla español nada más. Es muy bueno que aprendan inglés, muy bueno, el inglés es el idioma universal. Fíjense que los países, en China, Japón y todo, dan inglés obligado, Alemania. Les voy a contar el inglés, de dónde sale la lengua inglesa, ¿está bien? Mientras tanto, lo que voy a hacer es, en lo que les explico, les voy a mostrar, voy a sacarle a las orquídeas el musgo ese que tienen, que ya están un poco podridos, y así chequearlas, porque vienen muchas orquídeas, pero muchas orquídeas. Déjame poner esto un poco para acá, para que se vea bien. Bueno, este es el musgo que compré el otro día. Como pueden ver, ven, es para las orquídeas. Ay, se ve al revés, lógicamente, o no, ¿no? No sé. Bueno, voy a empezar. Vamos a empezar con esta que está aquí. Miren esto lo que viene. Pero además, viene esta espiga por aquí, y viene, señores, esta espiga por aquí. Una cosa increíble. Me va a dar dos. Esto está pintado, porque el otro día que pinté de blanco, me cayó un poco ahí. Pero bueno, no afectó la planta. Vamos a cambiarle un poquito. Vamos a ponerle un poquito de musgo y quitarle este viejo, para que ella, solo un poco, ¿eh? Vamos a quitarle, no el del centro, sino este de aquí nada más, para que no se me pudra mucho. Están mojaditas, porque hoy yo les eché agüita. Y vamos a ver qué raíces tienen un poco. Mira, a ver, vamos a cortarle esta raíz aquí. Bueno, les voy a contar del idioma inglés. Aunque ustedes crean que no, el idioma inglés y el alemán provienen, son lenguas germánicas. Es decir, provienen de los vikingos, de los vikingos se asentaron en lo que es hoy Inglaterra, y entonces impusieron a todas las personas que vivían ahí, le impusieron el idioma inglés. Después se unieron con los Dacios, con los Dorios, con varias tribus, que eran, por cierto, malísimos. Miren, creo que les voy a tener que sacar toda la... Porque miren cómo está. Miren, está súper podrida. Vaya podrida. Y aquí me trae, miren esto, caballero. ¿De qué color será esta? Es que yo las voy salvando, y después me sorprenden los colores. Entonces, se unen a los pueblos y le imponen su idioma. ¿Qué pasa? Por eso le llaman lengua germánica, porque provienen de todas esas tribus, por allá arriba germánica, la unión, la fusión de todas las tribus esas, bla, bla, bla. Conclusión. El alemán se queda en Alemania, porque los alemanes no conquistaron nada. Es verdad que son, podemos decir que son, los alemanes son seres súper inteligentes, pero ellos realmente no salieron al mundo a conquistar. Los que salieron al mundo a conquistar fueron los ingleses, los portugueses, los españoles, y algunos que otros franceses. Pero realmente los conquistadores, bueno, dicen que los chinos también salieron a conquistar, y los japoneses dicen eso. Por la dinastía Ming, en la época de China, hace, ¡uh! Hace una volea años atrás. La cuestión es que, ¿por qué el alemán se habla solamente en Alemania? Porque el alemán no sale de su región. Y entonces, por eso el alemán es muy gutural. Yo estudié alemán hace muchos años, y, por ejemplo, les voy a decir algunas palabras en alemán, porque eso es muy gutural el idioma. Quedó muy crudo ese idioma, porque solo quedó, ya les digo, en Alemania. Por ejemplo, para tú decir ocho, es ¡acht! ¡acht! Se pronuncia, es muy gutural, porque la garganta es la que hace la fuerza vocal. Por ejemplo, cuando tú dices ¡Auf Widersehen! ¿Ve? Estás despidiéndote de la gente, tú dices ¡Auf Widersehen! cuando vas a decir adiós. Les voy a contar del uno al diez, por ejemplo. No les voy a hablar en alemán, por favor. Les voy a contar del uno al diez. Ahora yo no sé cuál es el frente de la planta, porque trae orquídea por acá y la otra por allá. ¡Está ahí ya, viejo! Disculpen, hijo. Miren, déjenme cortarle esta raíz, que no es principal, es ramificada. Entonces ahora le voy a poner nueva la... Ella lo va a agradecer, realmente lo va a agradecer. Miren. Vamos a ponerle esta nueva. ¡Ay, qué linda se va a sentir ella con esto nuevo, Dios mío! Ya era hora que te las tengo un poquito abandonaditas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, les estaba diciendo que les iba a decir del uno al diez cómo se decía en alemán del uno al diez. Eins es uno. ¿Ok? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Es diez. Entonces, por ejemplo, para tú decir, ¿cómo te llamas? Tú dices, ¿wie heißen Sie? ¿Ve? Es muy gutural. Ahora, a lo que vamos. ¿Qué pasa con el inglés? Los ingleses fueron grandes conquistadores, incluidos, que vinieron para acá, para los Estados Unidos y tomaron las trece colonias aquí en los Estados Unidos e imponieron el idioma inglés, por eso nosotros hablamos inglés aquí en los Estados Unidos, porque ellos imponen el inglés a las tribus indias que vivían aquí, que hablaban con con su propio dialecto, y por eso nosotros hablamos inglés, porque fuimos colonizados por los ingleses. Los ingleses también colonizaron muchos países más que hablan inglés también, y lógicamente, al ellos llegar con su idioma inglés y unirse, obligadamente, unió a los nativos de los lugares de los lugares donde conquistaron, adoptaron los dialectos de esa, adoptaron los dialectos del lugar, lo incorporaron a su idioma, al que ellos traían, que era el inglés, y por eso el inglés se desarrolla más fino, más, ¿cómo se llama?, más refinado que el propio alemán. Por ejemplo, en alemán, miren ustedes dos, miren ustedes si las dos lenguas son germánicas y provienen del mismo, tienen la misma base, lo que una más desarrollada que otra, que por ejemplo, en inglés, miren qué bonita, ¿vieron? ay, estas dos, qué lindas, vamos a ponerla aquí, por ejemplo, viene, miren, esta trae otra aquí, señores, miren esta, miren, ¿la ven ahí?, miren, por ejemplo, en inglés, se dice, father, miren esta, por donde salió, por el hueco esto, qué cosa, déjame ver cómo la saco de ahí, sin romper, ya la saqué, miren, jajaja, en inglés, por ejemplo, father, es padre, y en alemán es father, father, entonces, en, en, mother, es madre, y en alemán es mutter, fish, por ejemplo, es lo mismo en inglés que en alemán, es pez, quiere decir pez, que por cierto, la gente le dice pescado a los peces, no señor, déjeme explicarle eso también, el pez, vive en el agua, cuando matan al pez, que ya lo usan para comer, o para lo que le dé la gana, que el pez está muerto, es que se le llama pescado, me entendieron, porque está pescado, ok, pero no, no me vuelvan a decir, ay, cómo hay pescados en el mar, eso está mal dicho, señores, cómo hay peces en el mar, es pescado, después que está pescado, está bien, después que está muerto, ya ha pescado, o, aunque no esté muerto, pero está pescado, lo pescaron, vamos a cortar por aquí, que esta raíz, la veo, bien fea, esta de aquí también, ay, ¿qué tú hiciste, Tay? ay, Tay, ¿qué habrá hecho este perrito? qué cosa, cuando él viene a esconderse aquí, es porque algo me hizo, hoy me tumbó una canasta completa, sí, me la tumbó completa, y yo lo vi escondido por el mediodía, digo, ay, ¿por qué estar ahí escondido? y era porque me había tumbado una canasta por allá detrás, bueno, entonces, hay muchas palabras, que son muy parecidas, se pronuncian muy parecidas, en el inglés, que en el alemán, porque las dos lenguas son germánicas, ahora voy para las lenguas romances, las lenguas romances, son las lenguas que provienen del latín, como por ejemplo, el español, el portugués, el francés, y el italiano, son lenguas romances, que provienen del latín, por eso es que aunque no sepamos italiano, aunque no sepamos francés, aunque no sepamos portugués, sabemos de lo que se está hablando, porque son palabras muy, pero muy, ¿cómo se llama? muy, que se entienden, que se entienden, sobre todo el portugués, y el italiano, nosotros los que hablamos español, lo entendemos, porque tienen palabras muy similares, con una pronunciación, muy similares, y además es el mismo significado, le llaman lenguas romances, provienen del latín, pero porque parece que uno está cantando, son lenguas romances, son lenguas suaves, no son fuertes y guturales, como el inglés o el alemán, señores, estudien, señores, aprendan, eso es lo que nos hace más libres, y más respetados, señores, no han estado en algún lugar, donde alguien habla, y le dicen, oye cállate, que tú no sabes ni lo que estás hablando, sí o no, quisieran ustedes estar en eso, es muy rico, que cuando uno va a hablar, la gente diga, espérense, espérense, que va a hablar fulana, eso quiere decir, que se respeta el conocimiento, de esa persona, señores, de verdad que sí, antes de empezar todo este lío del internet, lo que existían eran los libros, que eran enciclopedias, y uno iba a esos libros, y estudiaba todo lo que quería saber, ahora tenemos el internet, que es una enciclopedia, mucho más completa, y más, más, más amplia, que las, las enciclopedias, de libros, de libros, no, usemosla, señores, usemosla, tienen duda de algo, tienen duda, de que si existe o no, tal enfermedad, que han inventado, en el 2020, recuerdan, señores, para que no usen más las cosas que usan, para que no hagan las locuras que han hecho, señores, busquen información, ha existido siempre, como cualquier enfermedad, señores, por favor, vamos a lo que vamos, y así miles de cosas más, el mundo, no crean todo lo que dice el televisor, no crean todo lo que dicen por ahí, busquen información por ustedes mismos, señores, de verdad que sí, de verdad que sí, así nadie los va a poder engañar nunca, yo quisiera que la gente se despertara, que la gente dejara de creer todo lo que dicen, nos tienen engañados a todos, nos tienen engañados, los que se dejan engañar, por supuesto, usen las lógicas, usen los conocimientos, busquen información, dijeron que tal cosa es así, vamos a buscar la información, ay, que mentirosos son, eso es mentira, y no se dejan engañar, y no sufren por gusto, si de por sí, la vida nos trae sufrimientos obligados, en la vida, entonces no se busquen ustedes esos sufrimientos por gusto, de verdad que sí, ahora como yo pongo, ahora como sale esta orquídea, ahora sí estoy perdida yo, esto iba para acá, ah, porque como se había metido por aquí, ah, ah, creo que la voy a tener que volver, porque si no la orquídea me queda montada, ay, mi madre, que yo hice aquí, que yo he hecho, mira, la metí por aquí, ah, no, es esta la que va por ahí, no, es esta, ay, mi madre, que yo hice aquí, un momento, por favor, ay, ya empezaron los mosquitos, y no es la hora de los mosquitos, no sé qué hacen aquí, debe ser por el musgo este, un momento, ay, que no se me parte, ay, 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 salió, bárbaro, ahora se baja aquí, ahora sí, ahora voy a cortar este, que está bien aquí, este, ya, ahora sí, bueno ya, no les voy a dar más sermones, cada cual, que haga lo que le dé la gana, crean en mí o no crean, me da lo mismo, yo sí, creo mucho en mí, creo en Dios por encima de todos, Dios nos dio todas las cosas que tenemos, para que las disfrutemos, señores, no para malgastarla, ni para comer lo que pique el pollo, ¿saben qué es lo que pique el pollo? bueno, eso mismo, ay, con tal de que yo no rompa esta espiga, que me está saliendo aquí, ahora sí, vengan por aquí también, bueno, entonces, faltan tres, pero yo creo que no las voy a poder hacer, mucho mosquito aquí, que va, ay, que me pican, no, y para mí que yo hago alergia al musgo este también, siempre me pasa lo mismo, bueno, vamos a, déjame ponerla para acá, ay, mi madre, si sembré la planta al revés, miren, el hueco este es para allá adentro, bueno, pues así se queda, de todas maneras, para que la espiga salga para acá mejor, que quede al revés así, este, este no hay que cambiarlo, porque este yo lo cambié hace poco, lo que hay que cortarle aquí, este no trae todavía espiga, miren, y entonces, esto yo lo boto ahora, ahora les voy a echar agüita, vamos a ver esta, esta no trae espiga tampoco, lo que voy a cortarle esta hoja de aquí, yo después le he hecho canela, ese consejo me lo dio, una de mis suscriptoras, me dijo, perla, échale canela, y eso, ah, miren, le voy a echar un poco más a esta, porque está un poco, miren esta hoja, qué brillo y qué belleza, miren, miren, esto está acabado, espérense un momento, que voy a matar este mosquito, qué clase de mosquito, ay, 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 con tal de que ese no haya sido que me haya picado, porque me sacó toda la sangre, no lo pude, a que lo cojo, míralo allí, voy, tácata, ya lo cogí, lo dejó a ser completo, qué jodedera con los mosquitos, mira, esos son animales que no deberían de existir, pero bueno, qué les cuento yo, ay, bueno, miren, miren qué bonita, esta hojita, preciosa, y entonces, falta esta ya, oh, esta sí está negra, esta sí la voy a tener que sacar, miren esto, podrida, qué va, mi amor, vamos a cambiarte, y lo linda que venías con todo, oh, oh, mira, podrida, podrida, oh, oh, ¿saben qué? esto mañana, le voy a, miren cómo las estoy cortando, porque estaba podrida, miren esto, qué va, lo que voy a hacer es, déjame no cogerle la principal, que está por aquí, no por aquí, ajá, no, no, esta no es, sí, esta sí, esta tampoco, ay, mi madre, ¿saben qué? la voy a dejar así, y mañana le voy a poner esta parte en el solecito, para que se seque, eso, a esta no le voy a echar nada, déjeme cortarle aquí, bueno, creo que voy a terminar con ustedes ya, fue un placer, que me escucharan, el que quiera, eh, seguir lo que yo digo, felicidades, y el que no, también, ¿verdad? cada cual, hace de su fondillito, un tambor, como decimos nosotros, los cubanos, déjame, ¿saben qué? la voy a sembrar, digo, le voy a echarla, de esto nueva, déjeme botar esto, porque mientras esto esté aquí, van a venir los animales, digo, ¿cómo se llama? los mosquitos, un momento, miren qué cantidad, he botado, miren esto, qué cantidad voy a botar, déjame quitar esto de aquí, para que lo vean, miren esto, wow, ojalá les haya gustado, la cerquita, estoy buscando dónde ponerla, me gustó, me hubiera gustado, que estuviera más llenita, pero, eh, lo que quería era mostrarle la idea, a ver, bueno, entonces vamos a echarle aquí, está y no empiece, me asustas, viejo, mira, vamos a echarle aquí, a debajo un poquito, lo que voy a hacer, es que no le voy a echar agua, ni hoy, ni mañana, ¿ves? así, vamos a dejarla altica, para que coja, no hasta abajo, sino altica, a ver, así, hay que silencio, es que le digo la verdad, estoy loca por terminar ya, tengo otras cosas que quiero hacer rapidito y estoy terminando rapidito y además de eso aunque crean que no los mosquitos me están cogiendo por allá abajo que que les cuento que les cuento me están sacando toda la sangre bueno ya ya terminé, mírenla aquí miren que bonita quedaron ya con su, vamos a recoger aquí vamos a echar esto para atrás ahora guardarlo y yo quería hacer otro video pero que va con el de esto que hay aquí, nananina con chocolate yo quería hacer otro video después de mi caja de herramientas todos los instrumentos herramientas que yo tengo porque yo lo mismo serrucho que martillo que atornillo que como se llama que que hago cualquier cosa menos plomería y electricidad cualquier cosa te sea hacer te sea hasta hacer una pared vaya con ladrillos cemento y todo con bloques con lo que sea que les cuento es lo más grande del mundo bueno eso no es lo que importa lo que importa es enseñarle a ustedes como quedó esto miren ven mírenlo así esta ya con sus de esto nuevas ahora les voy a echar agua menos a esta esta fue verdad la que está podrida bueno esa la voy a poner ahí separada y a esta le voy a echar agüita miren miren qué bonitas quedaron miren por aquí también está saliendo una miren señores a esta no la a esta si la cambié si mira wow oye como voy a tener orquídeas bueno ya ustedes las verán ya bueno cuídense que de los buenos quedamos pocos y bye bye bye